¡Pum! Vale, no se porque estaba acá al lado de ahí, loco Tudu diru tu 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 Tudu diru tu tu Tudu diru tu Tudu diru Tudu diru Tien mil puntos a la verga ¿Qué pasó? Ah, se muere dos veces, ¿no? ¿Verdad? A mí me hago razón Los bichos le farmearon 12 horas, huevón Con razón ya valió verga Ah, no, ¿cuál? 12 No me digas, ¿hace 18 horas? ¿Para qué se me tapa con su cámara las horas que le quedan? Entonces no tengo ni idea No Se fue de la serie así Entonces, ala verga, un día valió verga ¡A la concha! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis corazones Le bajó ¿No está encantado o cómo? No, pues ya Enderper, enderper Uy, no mami, lo tiró mal Uy, acabó A la verga, los seis corazones El nuevo, what the fuck Adiós, amigo Cuídate mucho Los quiero Más huevo Quiso dar clic derecho y abrió esto Más huevón Se llevó una hora de aquí, ¿no? Y se tomó la hora Y se tomó la hora No, no llegué al tiempo No llegué al tiempo Se tomó, se tomó la hora Puta madre ¡Ah, mira! ¡Un bicho! Más quedado a ese audio Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee A ver, esperte ¿Nomás quedados? ¡Un Kiriti! ¡Claro! ¡Sin Peros! ¡Un Kiriti! ¡Un Kiriti! Entendamente su micrófono ¿Qué es esta mamá? Pero para, ¿por qué escucha así su...? ¿O sea, está mal? Habla de camino ¡Uuu! ¿Qué es esta mamá? ¡Ja, Ja, Ja! ¿Es que se escucha así? ¡Ah! Se está mudando! A ver, se pone a rajar over Ah, aquí se lo chinga, churro, este churro te hagas tomado fuerza ya Bien cagón, pe Si, para que si nos llega alguien no nos pueda pegar Churro, churro, no seas así Pobre Suali, me había confiado, huevón, malo, malo No eres de esos, no eres de esos, churro, no eres de esos No eres de esos, churro, no eres de esos Churro Si, 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 guarda, guarda, no, guarda, en vez de sacar, guarda No, churro No eres de esos No, no eres de esos No, no eres de esos No, pero, 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 ¿quieres que te mate o fue de casualidad? No, me, me mató de verdad ¿Para qué se lo tomó ahora? Ah Ah, vale Ah, ok Ah, regresó a su muerte y no había nada, seguro Ok, ok ¿Quién se le pelee? Hijo de su madre De verdad, amigo, no me lo esperaba Lo mata de nuevo Bueno, también que lo mate, me hago que lo mate él A que lo mate un bicho, en realidad Hijo de su madre Me, no puedo agarrar las cosas, man Mira, recuperó la pala, como yo No No